De tus labios siempre brotan una sonrisa angelical Y mis versos en sus notas dan mensaje especial Tu figura es el duende y fortalece tu existir Te observo cuando duermes, se te escapa un sonreír Es que tu amor siempre sea pleno y verdadero En realidad lo demostras en tu persona de pie Todo tendrá final feliz, llegaremos a la meta Nadie jamás separará lo que el destino vargó En tu rostro nunca albergas resentimiento ni tristeza Y demuestras con firmeza tu cualidad de mujer Lo tuviste en tu ser al fruto de nuestro amor Hoy está en su esplendor un vigoroso varón Es que tu amor siempre sea pleno y verdadero En realidad lo demostras en tu persona de pie Todo tendrá final feliz, llegaremos a la meta Nadie jamás separará lo que el destino marcó Lo que el destino marcó Todo tendrá final feliz, llegaremos a la meta Gracias.